Que no te coma la calidad de las risas, abramos un periodo extraordinario y discutamos con seriedad. ¿Qué cualificación? Estos cinco puntos. Pero esos cinco no los quieren. De nada sirve que se publique una ley, o se apruebe una ley que va a estar de adorno. Políticamente va a existir, sin embargo no tiene facultades para actuar. O sea, si se indicaran esos cinco puntos que ustedes mencionan, ¿sería una propuesta light? ¿Qué? Entre otros tantos puntos.